1, 2, 3, 4 1, 2, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5 ¿Cuál es la cuestión? Mi tipo ya está chino, tú quieres pasar, no te lo puedes. Estoy pegado y yo no soy de los que rompan. Aquí no vendemos chocolate Willy Wonka. Vamos a una base guapa pa' que yo la rompa. Tú no eres de los míos, loco, no me llames compa. Nosotros somos callos, flow, real, jay. Pasas de flow como B.I. Quien era lo que me era, tú me era como D.L.G. Y tu novia a mí me espera sin pijama como Becky G. Y vengo a ver en eso como Antonio Calmona. Los amigos que yo tengo por malas no razones. Chile DJ. Chile DJ. Chile DJ. Yo tengo aquí, yo tengo aquí. Y tú vas a no dar, riquito sin capotar. Pero cuando alcuche, alcuche de serio. Loco no te délaste cuando pon a mi tema. En tu coche de Rochy no obscena, no. Y prende la pena que llegó disciplina y pa' alegra tú pena. Elegtamente tú ves preso, tengo cuando a la condena. A mí sin ser, hermano, y eso sí, que era pena, pena. Jajaja gota. La prima hierba a tierra, tierra, tierra tierra, tierra tierra, tierra tierra, tierra tierra. El chochi ya es el co statucitada, escucha mi tema. chile dj Un Chili DJ El papá de los pollitos Ya volvimos a hacer hoy Mucho a ver y mano con Daycare Como, como, como Dolce Esta palabra es dura de barrio Pa' mi panga El corillo que nunca duerme A ver que somos nosotros A ver que somos nosotros Chave, vamos en el show factory